Dice el chino, dice el chino, no dijo ar. ¿Sabe quién se lo han lucio? Los dos chinitos chiquititos. Los dos palitos chiquititos los que se han lucio. El gran esfuerzo que poco o mucho hacemos para salir adelante. Así que gracias a esas personas comprometidas con nuestro municipio, con nuestra región. El que la caga los pongo a voltear, ¿no? Así es que a lucirse, chinos. Por la cabeza, muy hermosa en las niñas, en las niñas de las bandas también. Todo muy organizado. Me parece espectacular. Saludos para los padres de familia que se sienten orgullosos y necesitos. Sí, para la gente de la Casa de la Cultura también ahí presentes, como siempre. En la Casa de la Cultura colaborando en estos grandes eventos. También deben de haber escaldizas por allí, ¿no? Saludos para el Santa Fe. No Santa Fe, Bogotá. No Santa Fe. Muchachos, ¿sí? Ahora sí, mis amigos. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Muchachos, lúscanse, lúscanse y con el orden, la disciplina. Lúscanse, muchachos. Se preparan allí. Llegó la hora de la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.